Assalamu alaikum Hoy vengo con un nuevo tutorial de hijab en el que voy a utilizar dos hijabs uno morado y uno de estampado de de leopardo espero que que os guste y que os lo pongáis y que lo lo practiquéis por decirlo de una manera y nada, vamos a empezar bueno, ya sabéis que yo llevo la parte pequeña, negra y la parte grande vamos a empezar con el con el hijab este gris de estampado lo que vamos a hacer es ponerlo o sea, doblarlo primero, como siempre vamos a doblarlo y lo vamos a poner así como en diagonal vamos a dejar esta parte corta y la otra larga voy a quitar un poquito más así y vamos a coger un alfiler alfiler de estos de este tipo y lo vamos a enganchar aquí con cuidadito ya sabéis así así vale y ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner vamos a coger el hijab morado o el hijab que vosotras tengáis prefiráis y lo vamos a poner también de en diagonal pero hacia el otro lado vamos a doblarlo un poco y lo vamos a poner así vamos a poner así vale y vamos a engancharlo con otro alfiler aquí así 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 y vamos a ponerle otro alfilercito aquí para enganchar estos dos a la vez así así vale ya veis nos han quedado aquí las dos partes cortas la gris y la morada y aquí las partes largas vale ahora lo que vamos a hacer es coger la gris vamos a doblarla un poquito así hacia adentro pero un poquito repito así un poquito y vamos a subirlo agarrando estas dos partes vamos a subirlo hacia arriba vamos a darle la vuelta entera y ahora vamos a colocarlo de una forma que quede así bonita y ahora vamos a engancharlo a ver vamos a engancharlo ahí con otro alfiler vale ahora vamos a coger la parte el hillar morado esta parte larga y vamos a pasarlo igual que el gris lo vamos a pasar por abajo así pero ahora lo que vamos a hacer es en vez de dejarlo todo esto gris lo que vamos a hacer es pasar el morado así colocándolo bien claro y lo vamos a enganchar aquí con cuidadito así entonces vemos que el pañuelo morado queda aquí bastante corto pero bueno dependiendo del hillar que utilicéis porque por ejemplo este es bastante largo entonces depende de cual utilicéis pues va a quedar más largo o más corto eso ya como cada uno quiera y ahora por último lo que vamos a hacer es coger el gris y vamos a dejando así como un hueco vamos a subirlo hacia arriba pero dejando aquí espacio sin sin o sea en vez de así apretando vamos a dejar así sueltito para que se vea el hillar morado por abajo así y de nuevo vamos a engancharlo con otro alfiler entonces esto nos quedaría así esto ya podríamos dejarlo así ¿vale? pero yo lo que voy a hacer es coger estos estas partes y las voy a enganchar con un alfiler para que no no se para que no se me suelte pues esto así es como quedaría ¿vale? esto si queréis lo podéis enganchar aquí con un ganchito como este por ejemplo como este por ejemplo vamos a poner aquí y así mismo es como quedaría como veis es una forma muy extraña pero a mi me gusta bastante porque queda esto así en punta y luego con esto como mezclando los colores y queda bastante chulo pues este es el tutorial el tutorial de hoy y nada espero que os haya gustado que os sirva de ayuda y ah por cierto el anillo es de de Primark me lo compré hace muchísimo no sé lo que me costó no sé si fue unos 50 dos euros o algo así total que muchas gracias por verme que siento no haber subido vídeo el martes pero he estado bastante ocupada y así y que muchísimas gracias por verme y nada más que deciros hasta la próxima hasta la próxima un saludo